¡Suscríbete al canal! Sí, el cubo de la cocina. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿libros? Sí, en el estante. Genial. A ver, la ropa sucia a la cesta del baño. Por Dios. Muy bien. Listo. Venga, Aiden, deja de darme el coñazo. Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora con lo que tengo en la nevera. Ternera al oriental. Suena bien y no parece difícil. Pollo al curry con verduras al horno. Lo del horno tardará, pero parece fácil. Pizza a domicilio. No es un manjar precisamente, pero así no puede salir nada mal. Bueno, es una opción. Sí. Ternera al estilo oriental. Suena muy exótico. Siempre que no la cague, como de costumbre. Gracias, Aiden. Suena muy exótico. Por ahora, muy bien. Ay... Ay... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vengibre? Me parece que es afrodisíaco. No viene en la receta, pero... Mal no hará. ¿Y si necesita un empujoncito? ¡Suscríbete! Viene un poco de saque para el sabor. Creo que me gusta esto de cocinar. Ryan, esto te va a encantar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es muy pronto! ¡Ya voy! Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden. No me vas a impedir que vea a Ryan. ¡Nosotros lo acabamos con el akkor! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué me pongo? Ah, hola, Rayan. ¿Qué? ¿Te gusta? Clásico, elegante. Genes y guá. Con clase. Es mi nueva imagen y demuestra que me adapto a cualquier situación. Haz el favor de dejarlo ya, Aiden. ¿Quieres? La cita sigue en pie. Y punto. La cita sigue en pie. La cita sigue en pie. El labio de la cita sigue en pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.